Sí, mire, el decreto es muy claro y preciso, el toque de queda, no va a haber pico y género, única y exclusivamente de los supermercados y los que la gente que se va a proveer por medio de los domicilios, hay ley seca, en base a estos que se han tomado determinadas, porque la gente no está haciendo caso, como en Monterrate, como en la Comuna 3, está violando estos decretos, y la policía tiene órdenes claras y precisas, junto con la Viscalía General de la Nación, y empiezan a judicializar a las personas que incluyan este decreto. Las sanciones, además de esa judicialización, ¿qué otras sanciones se van a aplicar e incluye este decreto? Pues ese decreto es muy claro, incluye hasta la impregnación de la libertad, multa hasta de 980 mil pesos, creo que son, y movilización de vehículos, motos, carros. Las excepciones también van a estar vigentes, hay una población, la del sector de la salud, que tiene que salir por sus condiciones, los domiciliarios, en fin, las excepciones también incluidas en el decreto general se van a tener en cuenta. Sí, claro, hay 43 excepciones que son del orden nacional, departamental y municipal, que van a... siempre se han tenido en cuenta, y el señor alcalde ha sido muy preciso en hacerlas cumplidas. Señor secretario de gobierno, ¿qué está pasando al interior de la administración? Ya hay alertas, casos positivos de COVID-19, hoy tenemos información, o mejor desde la noche anterior, de las pruebas que se le han practicado a varios ejecutivos de la administración municipal. ¿Cuáles son las instrucciones precisas que se han dado al interior del equipo de trabajo para aquellas personas que están con sospecha de COVID o que tienen COVID? Y esto se lo pregunto porque en estos momentos hay mucho ruido con fotografías en redes sociales de alguien muy cercano a la administración que, a pesar de ser positivo de COVID, estaría en celebraciones. Entonces, quisiéramos saber cuáles son las instrucciones al interior y si esta clase de alteraciones a las normas son individuales. Sí, Carlos, mira, aquí tú lo personal en la Secretaría de Gobierno se viene haciendo teletrabajo desde el día 23. Pues, no, desde, no, nosotros vivimos como el 19, 20 hemos estado trabajando, solo teletrabajo, es un grupo muy comprometido, desde horas de la mañana hasta horas de la noche nos ha tocado estar trabajando. Y, por supuesto, las órdenes del señor alcalde y del sector salud son muy, son estrictas. Nadie puede ir a la administración si alguna persona inflige la ley, sabiendo que ha tenido voz sospechosa del COVID-19, es a título personal. El señor alcalde ha sido muy claro en ese sentido. En estos decretos de aislamiento preventivo por COVID y las alertas que las tenemos al máximo en estos momentos porque ya tenemos dos personas, dos profesionales, dos jóvenes en edad productiva que han perdido la vida por COVID-19 en el municipio de Arauca, pues esto nos dice el alcalde. Usted hace mucho rato, hace más de un mes nos dijo, por favor, tomen medidas porque el COVID está en la calle y ahora nosotros tenemos que agregarle, el COVID está en la calle, nos está contaminando y nos está matando. A propósito de esto, ustedes en las evaluaciones, en los consejos de gobierno y consejos de seguridad, ¿hay antecedentes de sanciones, de judicializaciones ya a personas que están infringiendo decretos y están infringiendo la ley aquí en el municipio de Arauca? Sí, claro. El comandante de estación de policía mayor, León, Teofán Camargo, ha venido trabajando duro en este sentido, pero la gente no quiere tomar conciencia de lo peligroso que es este virus. De todas maneras, pues, se va a seguir trabajando, se viene y se va a seguir trabajando en esto y las acciones van a ser drásticas, ya que la gente no quiere acatar las leyes, entonces, pues, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, pues, se van a extremar las medidas. Secretario, ¿cuáles son los sitios críticos de desorden donde se encienden las alarmas permanentemente por los desmanes de los ciudadanos aquí en la capital araucana? En Montserrate, Montserrate, las palcasas que ya también se han venido interviniendo, ya eso está en la expresión de policía, pero por parte de la pandemia, pues, no hemos podido efectuar las respectivas medidas para estos sitios. La Comuna Tres, hay partes de la orilla del río que son pocos de, podemos llamarlo así, de continuación porque la gente no se cuida, hay aglomeraciones. Los carabineros y la Policía Nacional también han estado pendientes de una manga de coleo que hay en la diagonal a la Universidad Nacional. Entonces, pues, ya se tienen identificados todos estos sitios. Ya la Marina, la Policía Nacional, Migración, han estado trabajando duro en esto. El día sábado y el día domingo, ¿quiénes van a estar en la calle verificando que cumplamos el decreto los araucanos, que seamos disciplinados y que en últimas, ¿quiénes nos van a estar vigilando para que cuidemos nuestras vidas? Bueno, los carabineros a la comunidad son los ojos de la ciudad y ellos están llamando continuamente, me llaman hasta el tarde de la noche y entonces mantenemos una coordinación con el comandante de estación y se están trabajando. Esto es muy difícil porque el personal es escaso, pero los cuadrantes de cada una de las comunas y el mayor amargo, Teniente Acero, por parte de la biliancia, el Teniente Sarmiento y los carabineros están trabajando duro de la mano de la comunidad para que estas aglomeraciones no se presenten en estas ventas de licores. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros, estaremos atentos, vamos nosotros a estar trabajando todo el fin de semana, cualquier situación vamos a estar también trasladándola a la autoridad, por supuesto a ustedes, a la administración municipal, porque definitivamente si no somos disciplinados la ley nos va a tener que sancionar para que cuidemos nuestra vida, es una ironía, pero muchos araucanos no hemos entendido que el COVID está en la calle y que nos está matando y es una situación muy dolorosa, dejar huérfanos, dejar personas totalmente desprotegidas porque alguien llegó a nuestra casa y nos llevó el COVID porque no se cuidó, porque alguien es portador del COVID, es positivo, se lo han dicho y no se está cuidando y lo está esparciendo por nuestra ciudad. Secretario, muchas gracias y estaremos atentos a todas las orientaciones y la divulgación, yo pienso que la divulgación de esas personas que están infringiendo los decretos y que no se están cuidando va a ser una lesión y vamos a estar nosotros dispuestos aquí en Meridiano 70 así como lo estamos haciendo. ¿Cuáles son los sitios de la ciudad donde la gente no está atendiendo los decretos, donde se está violando la ley y todos a cuidarnos? Muy gentil, señor secretario de gobierno del municipio de Arauca, don Armando Figueredo. Carmen Rosa, es que nos plantea una pregunta aquí en los comentarios... No se me vaya, secretario, no se me vaya a ver. Nos plantea aquí en los comentarios, tengo una pregunta, ¿debe haber una autorización para los domiciliarios teniendo en cuenta que tenemos empresas informales o empresas familiares que aún no están legalizadas? Pregunta Yaro Ross. Bueno, secretario, ¿cómo van a funcionar los domiciliarios? Mire, eso, la parte de los domiciliarios lo viene manejando hace mucho rato la cámara de comercio y la unidad de salud que ellos tienen que hacer una desinfección en las horas de entrar a los trabajos y a la hora de salir, entonces ellos les dan una tarjetita o una copia hacia que están yendo a desinfectar. ¿Y tienen que ir debidamente identificados que son domiciliarios y tienen algún registro en cámara de comercio? Sí, claro. Ellos están debidamente identificados. Bueno, secretario, vamos a seguirle planteando inquietudes en la medida que se nos esté presentando. Usted es muy amable, secretario, muy gentil, y desde ya lo invitamos a seguir todas las plataformas de Meridiano 70 y nuestra señal en Face y nuestra señal en Radio 1170, donde le vamos a estar presentando durante 18 horas con invitados especiales. Mire, el equipo ha estado preparando. Las matronas araucanas nos van a enseñar tradición de la gastronomía araucana. Los llaneros nos van a estar contando sus historias. Y desde muy temprano, por ejemplo, iniciamos a las 4 y 30 de la mañana, Pechiche va a estar celebrando el cumpleaños de su programa institucional de Música Llanera, luego seguirá sabaneando, estaremos con Jesús Aníbal Giraldo, con el doctor Alexis Férez, con Samara Sanguino, con invitados especiales, con toda la dedicación. Luego vendrá don William Alfonso Reyes Cadena con programación especial, Jaime García Ataya, Ramón Gámez, Castro y La Galindez, que tiene reportes especiales. En fin, los invitamos a usted, secretario, y a todos los araucanos a no separarse de todas las redes sociales y la señal de radio de Meridiano 70 en esta gran celebración virtual del día del llanero, de Arauca para Colombia y el mundo. ¿Cómo le parece, Secre? Excelente. Son personas que ya tienen un récord en el municipio y en el departamento de Arauca, generen la tradición de estos eventos culturales y, por supuesto, grandes amigos míos, y vamos a estar pendientes. Otra cosa para volverle a reiterar a la comunidad, por favor, que los invito a que, por favor, se cuiden, no salgan a las aglomeraciones y la comunidad, pues, está segura que nuestra Fuerza Pública, porque nos está colaborando toda la Fuerza Pública en esta... en esta gran labor para evitar que aquellas personas irresponsables estén contaminando a personas que sí, en realidad, vienen guardando la cuarentena. Allí que estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional, la Marina, el Ejército Nacional, Migración Colombia, inclusive, bienestar familiar, personería, defensoría, porque hay responsables que llevan hasta menores de edad. Entonces, ahí vamos a estar pendientes, que la comunidad puede tener la plena confianza. El señor alcalde está al frente de esta situación y si alguna persona de la Administración Pública Araucana la tengo diciendo a los artículos personales, también le va a caer todo el peso de la ley.